Un último tema, no sé si vino o no, porque llegué muy tarde, a 13G y este tema se lo dedico a la gente que alguna vez se quedó con algo por hacer y pasaron los años y dijo, ¿habrá estado bien o no va a ser eso? Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias